muy buenas buenas queridos amigos y amigas hemos vuelto en otro episodio de the last of us bueno nos habíamos quedado acá estábamos tratando de distraer a estos muchachos a estos malos tipos porque me habían perseguido por las huellas del caballo y habían encontrado donde bueno no justamente dónde está escondida pero sí pero si el pueblito donde estaba así que bueno vamos a ver cómo seguimos con esto pistola tenemos uno por ahí otro por allá son tres allá lo lejos pasó 1 tranquilo relax pitch está muy de frente dónde se metió a dormir bueno aparentemente bueno que tenemos acá tenemos algo ah mami mami pero dónde saliste ahí viene uno a ver ah no me quedan las habilidades que le hice a este buen hombre bueno no importa vamos a hacer botiquines ahí va despacito despacito manoteamos vamos recuperamos la escopeta tiene pinta de ser largo este juego ya que ahora estamos jugando con la pibita o con la chica y estamos como recuperando las armas de nuevo como que es una partida nueva por decirlo así pero con diferente personaje tiene pinta de ser bastante largo y me da la impresión de que como ya sé que hay una parte 2 del juego tiene pinta de que va a quedar con un final muy abierto y obviamente intrigante pero bueno está muy buena la historia así que vale la pena vale la pena jugar ah no era un ladrillo a ver qué tenemos ahí acá acá eso eso nada más qué hay ahí una botella ahí vamos a ver muy bien nada más bueno no puedo mejorarla no no como que hay habilidades que me faltan nada más no como que hay habilidades que me faltan ahí es ahí hay algo por aquí cuídate ahí ahí viene para acá viene para acá ahí 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 Silencio, silencio A la miércoles Muy bien Vamos Uno más tiene que haber Bueno Ya va a aparecer Exactamente ¿A dónde debemos ir, chiquita? ¿A dónde fueron? Ay, le erré, le erré Bueno, yo no le derro un tiro Voy a aguantar un toquecito, hermano Pensé que había uno ¿Cuántos quedan? Esperemos que no haya más ¿Vos me dejaste algo o no me dejaste nada? Bastante escaso de munición, ¿eh? El sigilo no es lo mío Yo sé que este juego tiene mucho para Muchas oportunidades para matarlos de forma sigilosa ¿Por qué? Me tiré Pero la verdad que Me copa más el tiroteo El sigilo está bueno Pasa que hay ocasiones Hay momentos en los cuales No tenés munición Y sí o sí No te queda otra más que Más que usar el sigilo Para poder matarlos Pero bueno Vamos que tenemos que salvar a Joel Vamos, vamos ¿Qué tendríamos que encontrar? Va, ahora En realidad estábamos escapando No tenemos que buscar nada ahora ¿Esto qué dice? Estábamos escapando de estos guachiturros Bien ¿Qué, ya volvimos? No A ver acá si hay algo Mirá Un cómic Negantropía Negantropía Esta maldita cosa me está bloqueando ¿Qué es esto? Aquí vamos A toda la polenta Cielos Muy bien Es el camino de regreso Aguanta Joel Algo me dice que estos me van a atrapar Me están emboscando No sé si la saco barata Viste Allá está Acá hay dos ¿Dónde está esta chica? Tres Ahí apareció otro Si subiste voy a tener que matar Hombre derribado Hombre derribado Hombre apuñalado Hombre apuñalado A ver Allá está el otro Vamos Muéstrate Lo siento Hijo de perra ¿Dónde vas capo? Ah Te vas a esconder ¿Hay otro? ¿A quién le habló? ¿Dónde está esta chica? Pero ¿Cuántos? Ay Dios De casualidad Igual Mierda Se escondieron ahí los dos Para un cachito Mirá Mirá que atrevido Pero rapidísimo Reaccionó el chabón ¿Y eso que tuvo que salir Por el otro lado? Bueno Este no dejó nada Este no dejó nada A ver si hay algo por acá Bueno Vamos que nos vamos No puedo salir de aquí Esto Esto Vale Digo yo Tengo que entrar a la casita ¿Qué hago? ¿O entro por el sótano O entro por acá? A ver Me intriga más por acá No quiero quedar atrapada aquí Nada por aquí Nada por allá ¿Dónde está la salida? Acá está el sótano Digo, ¿no? Sí Acá Muy bien No puede ser Ah, mira Están de afuera Justo me salió Sí Sí No puede ser Acá estoy A dormir Y te quedás ahí quietito Trata de no moverte Bueno Municiones, sí Va a provisiones No munición No puede ser Justo este Me vino a agarrar Tranquilo Estarás a salvo aquí Eso es Eso es Viste Yo sabía Qué atrevido Este No voy a agarrar No voy a agarrar No voy a agarrar Es ¡Súper! Ten. Deberías comer. Sé que tienes hambre. Estuviste afuera mucho tiempo. ¿Qué es? Venado. ¿Con algo de carne humana también? No. No, yo lo prometo. Es solo venado. Eres un maldito animal. Ah. Me estás juzgando muy rápido. Considerando que tú y tu amigo mataron a cuántos hombres. No nos dieron elección. ¿Y crees que nosotros tenemos elección? ¿Es eso? Tú matas para sobrevivir. Nosotros también. Debemos protegernos por cualquier medio. ¿Y ahora qué sigue? ¿Me vas a cortar en trozos pequeños? Prefiero no hacerlo. Señor, dime cómo te llamas. ¡Maldito mentiroso! Al contrario, he sido bastante honesto contigo. Ahora creo que es tu turno. Es la única manera de convencer a los otros. ¿Convencerlos de qué? Que puedes recapacitar. Que tienes corazón. Que eres leal. Y especial. Oh. Diablos. Estúpida niña. No le rompió el dedo. Más es que sea muy difícil mantenerte con vida. ¿Qué se supone que les diga a los demás? Ellie. ¿Qué? Diles que... Ellie es la niñita que... fracturó tu maldito dedo. ¿Cómo habías dicho? ¿Trozos pequeños? Te veré en la mañana, Ellie. Vamos, guachín. Vamos. Tenés que levantarte. Ellie. Uf. Ellie. Muy demacradísimo está. Vamos, vamos. Que hay que salvar la pibita. La pibita. Muy bien. Volvimos a la acción. Muy bien. Todas las armitas me dejaron. Muy bien. Muy bien. Una a favor. A ver. La pistola. Une. Muy bien. Rifle. Nada. Bueno. Déjalo así. Vamos con el revólver. Se va a complicar, ¿eh? ¿Dónde demonios estás? Bueno. Bueno. A ver. Encima Encima hicimos un re recorrido ¿A dónde habrá ido? ¿Dónde está? Ah, son una banda Ah, para Me la repuso Perdón por mi mala puntería Uh, qué bien que me la hizo Qué bien que me la hiciste, amigo Dame la escopeta Ah, esto lo refracturo en 30 pedazos A ver Hará un cachito A dormir Así ¿Por qué quieren jugar a esto? Está complicado Cuidado Vamos No sé si los tenía que matar Pero bueno, me iban a matar a mí Pensé que se habían ido más lejos estos negritos A ver 60 Vamos a guardar Se pone interesante Hay que salvar a esta pibita Esta pibita A ver Cuadro, cuadro No, no Otro agujero no Ya tengo suficiente con el que tengo No, no No, no No Ven Ven Conmigo Dejamos Quiere pedazo Así ¿A qué quieres? ¿Qué mierda? Tú espera aquí La niña Está viva ¿Qué niña? No conozco a ninguna niña ¡Pierda! Concéntrate aquí Justo aquí Voy a arrancarte la maldita rodilla La niña Está viva Es la nueva mascota de David ¿Dónde? En la ciudad En la ciudad Ahora vas a marcarlo en el mapa Mejor que sea el mismo punto que señaló tu amigo Márcalo Está justo allí Puedes verificarlo Pregúntale Adelante Él te dirá No miento No miento Púdrete amigo Te dijo lo que querías No te diré un carajo Está bien Le creo No, no, no Está bien Por hijo de mí Arriba, arriba Vamos Siempre le está haciendo algo ¿Cómo le iban a cortar de verdad? No Te lo advertí Estoy infectada Infectada ¿Es de serio? Y tú también Justo allí Sube mi manga Mira ahí De acuerdo ¿Qué dices? Todo sucede por algo, ¿no? ¿Qué rayos es eso? Debió convertirse Ya no puede ser real A mí me parece bastante real Muy bien La pibita Atenta A la jugada Se pudre todo Mierda A los cielos ¿Qué diablos les pasa a estas personas? ¿A dónde vas, Eli? ¿Qué tal? Necesito un arma De acuerdo Puedo hacerlo Está corriendo este loquito psicópata Mirá vos me iban a cortar En pedazos de verdad ¿Pero qué onda? Estos se deben comer entre ellos Cuando muero Bueno Si o si voy a tener que jugar En modo sigilo No me queda otra Por obligación A ver ¿Qué hay acá? Corre, corre, corre Mal ahí Estaba al lado mío No lo vi No lo vi No lo vi No lo vi Perdón, perdón, perdón No, no, no Penal, penal Pónele la trabita Corre Au Duele, 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 duele Bien ¿Bien qué? Si te recagué una trompada Por mi culpa Pará Qué atrevido De frente De frente lo tenía De frente lo tenía Mirá cómo está re nevado esto ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Ah, mirá Ahí hay una atrevida Bueno, lo bueno de esto Que no me van a ver Y más con toda esta neblina Toda esta nieve Ahora, de este lado Sabía Vi que Venía uno Corriendo Ah, mirá Ah, me ven No morderá a nadie Es decir Se podría complicar más La situación Ya tenemos una situación Y nos encarga Atenso Encontremos Vamos Sigamos de largo ¿A dónde debo ir? Ah ¿Dónde están? Ah Hace mucho frío Está complicado El asunto Esto de correr a ciegas No va Mierda ¿Cómo puedo salir de aquí? A ver acá ¿Qué hay? Muy bueno Por lo menos No vamos a chupar frío Pareciera que no hay nadie Botiquín 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 Ah, pero es un dolor de cabeza Esto Hay que esquivar todo Porque están esos pedacitos De vidrio en el piso Y si los pisamos Hacen ruido Y ya veo que alguno me va a ver No puede ser Es fácil Seguirte el rastro ¿Cómo lo hiciste? ¿Está bien? ¿No tienes a dónde ir? ¿Quieres salir? Tendrás que venir a buscar estas llaves Nadie que está infectado Lucha tanto por mantenerse con vida Debo conseguir las llaves Pero salta por una ventana, amiga ¿Qué pasa? Debo admitirlo Casi me lo creo Por un segundo Me hiciste dudar Pero solo por un segundo Malísimo Eso fue bueno, niña Hasta la próxima Gracias. 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 ¿Qué onda? ¿Me va a adivinar todo ahora, viste? ¿Qué onda? Mira dónde está Andá a dormir Andá a dormir Pará, cuántas puñaladas Queré, bolú Pórtate bien Vamos, medio entrecortado el asunto Pórtate bien Cambiála, sí, cambiála Uy, ¿ahora? ¿Qué pasa? Están re lejos Pero acá había dos, ¿no? Arriba, mirá Música 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 Ah, leí tengo que ver que se va a achar ese. Masha. Uy, no puede ser, no puede ser. Ah, de carambola. Ah, la mochila. Una nota. Bueno, gente, vamos a dejar el capítulo hasta acá. Espero que les haya gustado el video. Está muy intrigante. Tendríamos que llegar hasta el restaurante donde estaba prendiéndose fuego. Así que, bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. Ya saben, si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse, activen la campanita para saber cuándo estoy subiendo video y haciendo directos. Y nos vemos en la próxima, amigos. Espero que les haya gustado. ¡Chau, chau!